En este vídeo de configuración de usuario vamos a explicar lo que son los roles y los permisos de usuario. Para ello venimos a la parte de configuración del cliente y accedemos al menú de usuario. En este menú tenemos dos menús principales, el primero son para crear los roles y el segundo es para crear los usuarios. Para crear un usuario antes hay que asignarle un rol, por lo tanto empezamos con los roles. Si hacemos clic en agregar podemos rellenar el nombre del rol, añadir alguna nota o incluso copiar desde la regla especificada. Así ya tenemos roles que compartan ciertos privilegios. A continuación daríamos los permisos sobre el dispositivo, los permisos sobre las operaciones de control y los permisos sobre los diferentes menús a medida que vamos desplegando este árbol de ventanas desplegables. De esta forma crearíamos los diferentes roles que tenga nuestra empresa y podríamos asignar sobre diferentes cámaras o equipos como grabadores, diferentes funciones como un usuario le permite grabar pero no le permite ver la vista en vivo y puede acceder al menú luego de Deep Explore, por ejemplo. Una vez terminamos nuestro rol, clicaríamos en aceptar para tenerlo grabado. De esta manera tenemos aquí los roles de administrador y superadministrador, que si vamos aquí al ojo podemos ver los permisos que tiene cada rol. El siguiente menú sería crear ya los diferentes usuarios de aplicación, usuarios de DSS. En este caso al agregar un usuario definiríamos su nombre, su contraseña y tendríamos que volver a confirmar su contraseña y le podemos habilitar esta opción de múltiples puntos de presencia por si se loguea desde diferentes ordenadores. Además podemos forzarle la opción de cambiar la contraseña en su primer inicio de sesión. De forma adicional, para mayor seguridad, podemos obligar a que cada X tiempo tenga que cambiar la contraseña, como puede ser este ciclo de contraseña de 90 días gracias a este menú de intervalle de cambio de contraseña o podemos poner una fecha de caducidad de la contraseña actual que tiene. Podríamos definir un día a una hora en concreto y al día siguiente a esa fecha se le obligaría a cambiar la contraseña de inicio de sesión. Además se le puede asignar permisos de control PTZ que si seleccionamos aquí la interrogación nos indica que cuanto mayor sea el valor, mayor será la autoridad sobre el control de un PTZ. Se le puede rellenar una dirección de email y añadir alguna nota adicional. Además, para mayor seguridad se puede vincular la dirección MAC de ciertos dispositivos para de esta manera autorizar solo a ciertos ordenadores de la compañía desde los que el usuario puede acceder a DSS. En la parte de permisos definiríamos igualmente los permisos que tiene que si vinculamos un rol obviamente nos va a permitir sincronizar estos permisos desde el propio rol. Para sincronizar el rol tendríamos que haber creado previamente el rol. Cuando terminemos de crear este usuario daríamos a aceptar y nos quedaría grabado el usuario de aplicación. Y hasta aquí tenemos la explicación de creación de usuarios y roles de aplicación para la configuración de usuario.